¿Qué tal ha dormido el señorito? Me duele Dormir en una silla no es lo mejor para las cervicales O es la barriga lo que te duele Igual deberíamos hacerle un lavado de estómago No te preocupes mi amor Que dentro de muy poco se te van a acabar todos los dolores Bueno Eva, aprovechando que ha vuelto Voy a ir a refrescarme un poco Dame agua, por favor Dame mi dinero Todo lo que me has robado No puedo ¿Cómo dices? Que no puedo Claro que puedes mi amor Vas a devolvérmelo todo Hasta el último céntimo Si pudiste tragarte el anillo podrás tragarte tu orgullo Si te doy ese dinero soy hombre muerto Eres hombre muerto de igual modo Hagas lo que hagas te voy a matar Eso es lo que se hace con los traidores No te crees que tienes la situación dominada Porque me tienes atado como un animal Pero no Yo tengo mejor posición que tú ¿Qué tonterías estás diciendo? Si me matas te quedas sin el dinero Así que haz lo que quieras conmigo Pero hasta que no me sueltes olvídate de cobrar ¿Cómo se te ocurre hablarme así? Alejandro era mil veces más hombre que tú Y yo lo maté Su moza no era más que un palurdo Un fantoche Mucho postureo y muy poco cerebro Cualquiera le podía haber matado Pues tú no lo conseguiste Porque no soy un asesino, Sofía Soy un superviviente Mírate ¿Hablas de supervivencia? Estás acabado Sabes tan bien como yo que me vas a soltar Mi muerte no te beneficiaría en nada Solo lograría aumentar tus problemas Te conozco, Sofía Sé que lo que quieres es recuperar tu dinero Y la única forma que tienes de conseguirlos Dejarme ir Vas a acabar el día suplicándome Que te mate de forma rápida ¿Qué? ¿Alguna novedad? Este Que se ha levantado creyéndose muy hombre Sí Últimamente no sé qué le pasa Pero se cree muy machote No se preocupe Que dentro de Pablo se le bajarán los humos Te vas a pegar ¿Tú qué crees? Espera ¿De verdad quieres que lo hagamos así? Haz lo que tengas que hacer, Sofía Tú te no me da ningún miedo Te voy a traer a los dientes, Kerwin Callaos los dos Dame las contraseñas, Sergio Las tendrás en cuanto me sueltes No le toques la cara Dame las contraseñas, Sergio Te las daré En cuanto me sueltes Quieto Ve a Transportes, Quintero Tráete el portátil, los teléfonos móviles, las libretas Todo lo que encuentres en su despacho No va a encontrar nada Eso es lo que tú te crees Esto no ha hecho más que empezar ¿A qué estás esperando? Ya te lo he dicho Mi posición es mejor que la tuya Buenos días Hola, preciosa Tostadas con frutos rojos Tostadas francesas, ¿te apetecen? ¿Cómo no me van a apetecer? Pero bueno, ¿qué pasa hoy? ¿Que es domingo y yo no me he enterado o qué? No, he levantado y me ha apetecido hacer un desayuno especial para mis chicas Muy contento estás tú ¿Qué pasa? ¿Que tienes algún lío con una milanesa y por eso no quieres que vayamos allí? De mí, la única milanesa que me importa era rebozada con huevo y pan rallado Mucho estabas tardando tú en hacer ese chiste tan malo Se me ocurrió hace tiempo, ¿sabes? Pero estaba guardado para una ocasión especial Oye, ¿qué lo he estado pensando? Yo creo que no puedes irte solo a Milán Pues va a ser que sí No, lo he estado pensando y no lo puedo permitir Ya lo hemos hablado, te lo pido por favor No quiero discutir más sobre este asunto Me voy a ir solo a Milán ¿Qué es eso de que te vas solo a Milán? ¿Y nosotras dos? Siéntate a desayunar, cariño Hay tostadas francesas, ¿te apetece? No me cambies de tema ¿Qué es eso de que te vas a Milán solo? No es que no lo vamos a permitir, te pongas como te pongas Yo pienso igual que tú, Olga, pero tu padre se empeña Anoche dijiste que te parecía bien Anoche lo que te dije es que no me dabas opción ni a discutirlo Lo que no quiere decir que me parezca bien, es más, me parece fatal Y a mí también, estás en un momento muy difícil y necesitas a tu familia a tu lado Vamos a ver, cuando me hablasteis de este tratamiento, os escuché Me costó, pero al final lo acepté Ahora os pido que me escuchéis vosotras a mí No quiero que mi enfermedad condicione vuestras vidas Pero papá, ¿cómo no nos va a condicionar? Somos tu familia y necesitas nuestro apoyo en este momento tan difícil Hay muchas maneras de apoyarme No creo que la mejor manera sea estar sentada en una sala de espera Durante no se sabe cuántas semanas No me van a dejar salir del hospital, lo sabes Bueno, pues si nos aburrimos ya buscaremos algo para entretenernos Claudia, Olga se ha quedado sin hacer un estás importantísimo en Lisboa ¿Qué quieres? ¿Que abandone sus estudios por no se sabe cuánto tiempo? Papá, yo esto lo he hecho porque quería, porque quiero estar contigo A mí me parece muy bien y te lo agradezco A mí también me gustaría que estuvieras conmigo Pero no va a ser posible, no te lo van a permitir Voy a estar aislado la mayoría del tiempo Vale, pero en algún momento podrás recibir visitas, ¿no? Vamos a ver, Olga, si abandonas tus estudios esto puede repercutir en tu futuro Para un padre lo más importante es procurarle un futuro a sus hijos Papá, pero es mi vida Deja que yo decida lo que quiero hacer No, cariño, es mi vida Quiero afrontar esta etapa a mi manera Os pido que comprendáis mi decisión Si queréis que esté tranquilo Y esté concentrado en recuperarme Necesito que tú sigas con tu carrera profesional y tú con tu trabajo Nada más ¿Os habéis parado a echar cuentas? ¿Cuánto nos costaría entre hoteles y comidas? ¿Tu padre sin sueldo? Bueno, yo creo que nos lo podemos permitir, ¿no? Y si no, para algo están los créditos No, ya nos hemos matado a trabajar para dejarle algo a Olga ¿Qué quieres que la dejemos? ¿Deudas? Bueno, papá, yo creo que estás exagerando, ¿eh? Os lo pido, por favor, estoy siendo razonable ¿No os dais cuenta qué es lo que necesito para estar estos meses tranquilo? Bueno Por lo menos podremos hablar por teléfono, ¿no? Claro que sí, hombre, que me voy a llevar la tablet Podemos hacer videoconferencias todos los días De verdad, Olga Es lo mejor, cariño Bueno, y podremos ir a visitarte, ¿no? Pues claro que sí Con una condición, por favor Que nos sentemos A desayunar Que se nos van a enfriar las tostadas francesas ¡Suscríbete! 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 De ser yo quien te ponga las esposas cuando te llegue el momento. Perdón por el retraso, María. Nada, ¿todo bien? Sí, sí, todo bien. Nada, los del gas que han aparecido sin avisar. Yo qué sé, qué tienen que hacer, de revisar, unas cosas... Bueno, da igual, hemos tenido que llamar al casero, ha sido todo un lío, pero ya estoy aquí. ¿Qué tal tú por aquí? Pues bien, no ha habido mucho lío, pero la próxima vez me podrías avisar que un mensajito no cuesta nada. Ya, tienes razón, lo siento. Pati, no podemos seguir así. ¿Así como lo hice por lo del retraso? Bueno, yo esta noche hago una hora más, me da igual. No, no lo digo por el retraso solo. Lo digo por nosotras. Estamos aquí prácticamente sin hablarnos, como si fuéramos dos extrañas. Pues mira, sí, te voy a darle razón. Últimamente te comportas como una extraña, María. ¿Yo? Sí, ¿y tú? Pero si eres tú, la que está siempre como... ¿Como qué? Pues así, a la que salta, a la defensiva, como agresiva. ¿Y cómo quieres que esté, María? ¿Cómo estarías tú en mi lugar? ¿Tú te das cuenta de las cosas que me has dicho y me has hecho? O sea, estoy en el momento más feliz de mi vida y tú coges y pones a un policía a espiarme. No, no, ni una cosa ni la otra. Que yo ni les he dicho que vayan ni que te espíen. Que es por tu profesor ese. Se llama Iago Narbona. Y es una persona muy importante para mí. No sé si te has dado cuenta todavía. Hombre, que sí me he dado cuenta. Desde que estás con él, parece que el resto del mundo no te importa. Bueno, pues perdona, María, por no hacerte tanto caso. Pero es que estaba intentando mejorar mi vida. Siento de verdad, lo siento, siento ser tan egoísta. ¿Te das cuenta cómo estás a la defensiva? ¿Cómo te pones agresiva? Cuando lo único que intento es advertirte contra ese tío. Que se llama Iago Narbona. Y no te voy a permitir que hables mal de él. No, no, si no soy yo. Son las dos denuncias que lleva a las espaldas. Sí, las dos denuncias que no han llegado absolutamente a nada. Porque no han encontrado nada. ¿Tú sabes quién les denunció? Hombre, que sí lo sé. Sí te lo conté yo. Ya, pero es que tú me has contado una versión que está muy alejada de la realidad. Fueron los padres de dos alumnos que fueron a clase de Iago. ¿Y sabes por qué lo hicieron? Porque tenían envidia de ver cómo mejoraban sus vidas, de ver cómo mejoraban en los estudios y en todo. Y es justo lo que te está pasando a ti. Ah, que yo te tengo envidia. Pues creo que sí. Pero sabes que te digo que es que paso ya de hablar de este tema. No me apetece seguir hablando de esto. Así que si no te importa... No, no, yo también. Tengo muchas cosas que hacer. Recoge tú esto. Muy bien. Buenos días. Mamá. Qué alegría verte. Ah, cariño. Qué guapa estás. Muchas gracias. Es que estoy muy bien. Pero que muy, muy bien. ¿Ah, sí? Me alegro. Me tenías un poco preocupada. ¿Cómo no vienes a verme? Ya, te tengo un poco abandonadilla, ¿eh? Pues que entre el curro, los estudios y la cosita que quiero contarte, pues... ¿Qué es esa cosita que quieres contarme? Venga, siéntate y te lo cuento. ¿Te apetece un café? Sí. Un descafeinado de maquillaje. Venga. ¿Cómo se puede ser tan idiota? Podrías haberlo tenido todo. Suéltame una mano aunque sea. Podrías haber ganado cien veces más ese dinero. Yo te habría hecho el amo del mundo. ¿Por qué me has traicionado? Conmigo lo tenías todo. Todo no. Me faltaba una cosa. La dignidad. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Y no contestes tan rápido, piénsalo. Tú no has estado en la cárcel en tu vida, no sabes lo que es eso. Si me hubieras pedido ayuda. Me van a juzgar y es seguro que acabo en la cárcel. Hay cosas que ni siquiera la reina de Cali puede evitar. La única solución es hacer la maleta y desaparecer. ¿Me habrías ayudado tú a hacer eso? Si me lo hubieras pedido en lugar de robarme. Sí, claro. Me habrías dado ese dinero por mi cara bonita y me habrías dejado ir. Yo no habría dejado que te metieran en la cárcel. Habrías hecho cualquier cosa con tal de no dejarme ir de tu lado. Para ti no soy más que un juguete. Y prefieres seguir jugando conmigo hasta que me rompa, antes que prescindir un solo minuto de tu capricho. Yo te quería, de verdad. Y por eso me has tenido todo este tiempo como un esclavo. Así coincido esto en amor. Dices que soy un traidor, pero me has dado alguna opción. La primera vez que me quise ir, mandaste que me dieran una paliza. ¿Por qué me dañaste? ¿Crees que después de algo así podía haber amor entre nosotros? ¿Te crees que soy un perro? ¿Que puedo seguir amando a quien me lleva encadenado? Y otra cosa, yo no te he robado nada. ¿Ah no? No. Tú misma lo has dicho. Habría ganado cien veces más quedándome contigo. El dinero que he cogido lo he ganado más que de sobra trabajando para ti. Al final voy a tener que estarte agradecida y todo. Otro no habría tenido tantos miramientos, Sofía. ¿Tú sabías lo que yo sentía por ti? ¿Te has parado a pensar un solo momento cómo me iba a sentir cuando descubriera que te habías ido? Eres un cobarde. Un hombre de verdad me lo habría dicho a la cara. No se habría acostado conmigo. Pero no. Tú disimulabas y fingías esperando el mejor momento para clavarme la puñalada por la espalda. Eso no es verdad. Me has dicho que te daba asco meterte en la cama conmigo. No me daba asco acostarme contigo. Eres una mujer hermosa. Eso es obvio. Lo que me daba asco era tener que hacerlo obligado. ¿No lo puedes entender? Pero tienes razón en una cosa. He sido un cobarde. Tenía que haberme enfrentado a ti mucho antes, pero me daba miedo. Me imponías. Hay algo en ti que... Transmites mucho poder, Sofía. No sé cómo explicarlo. ¿Estás intentando adorarme? Solo estoy intentando reconocer mis errores. Ninguno de los dos hemos sido perfectos. No lo hemos tenido fácil, eso es cierto. Es triste que justo ahora, cuando las cosas empezaban a enderegarse, acabemos así. Nos merecemos una segunda oportunidad. Hacemos la entrega. Distribuimos la droga. Cogemos el dinero y desaparecemos. Nos olvidamos del CNI, de la policía y de mis problemas judiciales. Tenemos dinero para vivir tres vidas a todo tren, Sofía. Me has engañado dos veces. De las dos veces te he descubierto. ¿Qué te hace pensar que va a haber una tercera? A mí no puedes manipularme más, Sergio. Eres un traidor. Y voy a hacer contigo lo que se hace con los traidores. Soy engañado. Traes el portátil. Portátil y tres teléfonos móviles. ¿Se ha visto alguien? No, aquello estaba desierto. Dame las contraseñas, Sergio. Las contraseñas, Sergio. Las contraseñas. Las contraseñas. Para. Se me ha ocurrido algo mejor. Vigílale. Estaré aquí en una hora. Y por eso necesitaría el dinero. Es una cantidad que yo con mi trabajo, pues ahora mismo como que no. No, ya es que es mucho dinero para ti. Sí, pero es una inversión. Y lo recuperaríamos todo y con intereses. Por supuesto yo te voy a ir devolviendo poco a poco mi dinero de mi bolsillo. Que no me da para mucho el sueldo, pero tampoco gasto tanto, así que... Ya cariño, si yo ya sé que tú siempre has sido muy mirada con el dinero, pero hay una cosa que no entiendo. Si tú vas a trabajar en ese sitio, ¿por qué tienes que poner el dinero tú? Normalmente es al revés, ¿no? ¿Cómo que al revés? Pues que te pagan por trabajar, no pagas tú. Que ya mamá, pero que te estoy diciendo que es que me van a hacer socia. O sea, yo voy a tener mi sueldo y aparte me puedo aprovechar de los beneficios. ¿Sabes? Ya. ¿Y qué son? Cursos, ¿no? Sí. Terapia cognoscitiva. Son unas técnicas para mejorar la relajación, la productividad en el trabajo, para mejorar en los estudios. Vamos, en general, para crecer como persona. ¿Qué? ¿En qué piensas? Pues hija, que no sé cómo has podido caer en algo que es claramente un sacacuartos. ¿Perdona? Pati, que te lo tenga que decir yo. Que me levantaron 18.000 euros y que fuiste tú precisamente la que se dio cuenta de que era un timo. ¿Te estás riendo de mí? O sea, vale que no me quieras prestar el dinero, pero de ella llamarme tonta en la cara, mamá. Cariño, no te estoy llamando tonta. ¿Y te estás poniendo como me puse yo cuando viniste a abrirme los ojos con lo de Mike? No, pero es que lo de Mike era una estafa. O sea, Mike no era real, no existía. Pero esto es un centro de meditación que puedes ir a ver cuando te dé la gana. Y Yago Narbona es una persona real, de carne y hueso, que no utiliza ningún nick falso, que da unas clases maravillosas y que a mí me está ayudando muchísimo. Cariño, Yago Narbona tampoco existe. Se llama Andrés no sé qué y es un timador. Es un estafador que ha montado una secta para engañar a gente como tú y que tiene denuncias. Ha sido María, ¿no? Ha sido ella la que te ha venido con el cuentito de las denuncias. Pues que sepas que es todo mentira. ¿Qué? ¿Las denuncias son mentira? Mira, piensa lo que te dé la gana. Pero yo paso de quedarme aquí a escuchar cómo me juzgas. Antes me hubiera afectado, claro que sí. Pero ahora mismo soy una persona muchísimo más segura de mí misma y estoy muy feliz. Y todo esto es precisamente gracias a Yago. ¿No será gracias a esas pastillas que te da? ¿Tú te has preguntado qué es lo que lleva esa porquería? No puedo creer que seas tan falsa y tan rastrera. ¡Patty! ¡Patty, por favor! ¿Se puede? Sí, pasa, Iker. ¿Alguna novedad sobre la operación Valentina? De momento no puedo confirmarte nada exactamente. Pero vamos a montar un dispositivo de vigilancia en torno a transportes, Quintero. Me gustaría hablar con tu general para pedirle que mis hombres de alguna manera participen. Emilio, debe ser un operativo discreto. Nadie debe notar nada. Hombre, eso es lo que se espera siempre de una vigilancia. Gracias por la confianza, Iker. Disculpa, Emilio. No, deja. No hace falta que pidas disculpas. Estoy acostumbrada a que los de CNI nos miréis por encima del hombro. ¿Me puedes adelantar de que va ese operativo de vigilancia? Lo siento, pero no. Y no porque sea información reservada, sino... Porque no tengo del todo seguro que vaya a pasar algo. Es más, un presentimiento. Verás, esta mañana me pasé por ahí para hacerle una visita a Sergio Mayoral. Y me encontré con una situación bastante curiosa. Tote Gallardo estaba en el despacho. ¿Tote Gallardo? No se había ido por piernas. Sí. Yo también lo pensaba, pero ya ves que no. Estaba allí como Pedro por su casa. Dice que Sergio Mayoral le ha dado otra oportunidad. Sin embargo, cuando le he preguntado por el jefe, se ha puesto nervioso y me ha dado largas. ¿Estás diciéndome que todo esto puede tener alguna relación con la operación Valentina? Estamos esperando una descarga de cocaína del cártel de Sinaloa. Así que todo lo que tenga que ver con el entorno de Sofía Collantes debe hacernos sospechar. ¿Crees que la entrega de cocaína se va a producir allí? Es una posibilidad, sí. En cualquier caso, tener un ojo puesto en transporte esquintero siempre es recomendable. Sabemos que la entrega será inminente, pero no te puedo decir si será mañana o la semana que viene. Aproveché también para apretarle las tuercas a Gallardo sobre el asunto de Cholo Trejo. ¿Crees que puede saber algo? Que lo sabe es evidente. Y que su muerte está relacionada con Sofía Collantes también. Yo también he estado hablando de este asunto con Sofía y... La nota extraña. Mantuvo el tipo, pero estaba a la defensiva. Diciendo que la única acusada era Nacha. Igualito que tú te calles. Espera, mira. ¿General? Sí, sí, estoy ahí. Estoy con él ahora mismo. Entendido. Inmediatamente, mi general. El cargamento acaba de desembarcar en España y mañana mismo estará en Madrid. Lo que no sabemos es el lugar exacto. Pero todo indica que si van a arriesgarse a traerlo hasta aquí es porque quieren que Sofía Collantes lo distribuya. Si lo entregan en Transportes Quintero, te garantizo que estará cubierto. Gracias, Emilio. Y que cualquier cosa que necesites, ya sabes. Puedes contar con la policía de Distrito Sur. Pati, en una secta, si es que no me lo puedo creer, María. Pero con lo despierta y espabilada que es Pati, que tiene los pies en la tierra, que fue ella la que me convenció a mí de que me estaban timando por internet. ¿No te acuerdas? Además, es que no sé qué es lo que le puede haber pasado, María. Pues Nuria, que ese tipo es un timador profesional. Y tiene una fórmula que funciona porque somos como somos, porque todos necesitamos que nos den cariño, porque todos necesitamos que nos reafirmen. Pues eso digo yo, ¿ves? Eso es lo que tenía que haber hecho yo como madre. Darle cariño, reafirmarla. Y en vez de eso, la dejéis a vivir con su padre y desde entonces han dado tumbos por ahí. Venga, hombre. Mira, las chicas de la edad de Pati, a la última que quieren escuchar es a su madre. Ellas necesitan tomar sus decisiones, ser independientes y eso de dar tumbos... Perdona que te diga, Pati tiene muy claro lo que quiere hacer en la vida. Sí, ya lo veo. A ver, ¿a cuántas criaturas de su edad conoces tú? Que vivan solas, que sean autosuficientes, que tengan trabajo y que además estudien. No, eso es verdad. Pati siempre ha sido muy capaz y muy independiente. Claro. Lo que pasa es que ella, pues, también tiene sus miedos, sus inseguridades y este tipo la fue a captar justo en el momento en que ella estaba... que no sabía qué hacer con el trabajo, que no lo podía compaginar con los estudios, que estaba agobiada. Y se le ha parecido como si fuera el Mesías. Y encima le da esas pastillas que a saber lo que llevan. Nuria. Ay, Olga, gracias por venir. No sabes lo preocupada que estoy por Pati. Tú sabes lo de la secta. Sí. De hecho, por eso te mandé el mensaje. Acabo de estar con ella. ¿Y habéis hablado de Yago Narbona? Bueno, María y Fede me contaron en lo que andaba metida y mi plan hoy, pues, era charlar con ella, dejarla hablar y... y a ver si contaba algo. Pero es que me ha pedido dinero. ¿Qué te ha pedido dinero para dárselo a Yago? Sí, el tío se lo ha vendido como una inversión. Y encima le ha prometido un trabajo. ¿Os podéis creer? La cosa va cada vez a peor. Yo ya he intentado convencerla de que es una estafa, pero es que se ha puesto a echar una fiera. No, sí te creo. Conmigo también se enfadó muchísimo. Lo que tenemos que conseguir es que hable con Elías o con Fede. Es más, voy a hablar yo con ellos. Les digo que vayan allí donde se reúne toda esa gente. Mira, un día tú quedas con Pati y te aseguras de que esté Yago allí. ¿Vale? Pero, a ver, ¿todo esto para qué? ¿Cómo que para qué? Pues, ¿pa' que le den un susto al Yago este? Sí, claro. Hombre, que están intentando sacarle dinero ya tiene que ser un delito. Ya, pero es que Pati es una persona adulta. Si ella quiere invertir en un negocio es que es cosa suya. Ya, pero vamos a ver, algo tendremos que hacer. No nos vamos a quedar aquí tan tranquilas mientras a mi hija la están atrapando cada vez más. Lo que está claro es que ir de frente no está funcionando. Es que Pati no va a cambiar de opinión ni porque se lo diga yo, ni tú, que eres su madre, ni María, ni Elías, nadie. Esto es algo que tiene que ver ella sola. Ya, pero entonces, ¿qué hacemos? Pues mira, de momento intentar que no nos vea como sus enemigas. Que no sienta que la estamos juzgando, ¿sabes? Pati es una chica lista. En algún momento ella se va a dar cuenta. Ya, ¿en algún momento cuándo? Pues no lo sé, Nuria. Pero en ese momento, Pati tiene que sentir que la apoyamos y que la vamos a ayudar. Si la seguimos presionando, lo único que vamos a conseguir es que se aleje del todo de nosotras. No es justo lo que pretende la gente esta de las sectas. Que se aleje de la familia, de los amigos, de la gente que más la quiere. Pues eso sí que no lo vamos a permitir. Que nos vea como el enemigo. Vamos, por encima de mi cadáver. ¿Se puede? Venía a preguntarte por el dispositivo de vigilancia de transportes Quintero. Ya están los turnos organizados, pero no sé qué estamos buscando exactamente. Pues yo tampoco lo sé. Bremón anda con mucho secretismo en esto. Bueno, entiendo que será un briefing, ¿no? Sí, supongo. ¿Y sabes cuándo? Claudia, ¿estás bien? ¿Va todo bien con Antonio? Sí, bueno, no sé, no sé. Es que yo no paro de darle vueltas a lo de que se vaya solo a Milán. Lo tiene clarísimo, pero yo no. ¿Por qué no? Pues porque va a estar allí, hospitalizado, él solo, sin nadie que lo atienda, sin nadie que lo visite. Oye, 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 para. Sin nadie que lo visite vale. Pero sin nadie que lo atienda no, Claudia. Va a estar en una clínica. Me siento culpable, no lo puedo evitar. Soy su mujer, los demás pacientes van a estar acompañados de sus familias, seguro. Y él, yo tengo la sensación de que lo he dejado tirado como un trapo. Antonio sabe que le quieres con locura. Y todos los que te conocemos también. Sí, eso sí, pero... ¿Y si lo que quería era que insistiera? A lo mejor era eso, lo que estaba esperando. Sí, yo creo que hay momentos en la vida en los que uno prefiere estar solo. Y el mayor gesto de amor que puedes hacer es quedarte aquí, aunque te vaya a acostar noches enteras sin dormir. Yo sí, no me quedaba otra, ¿eh? Ya te digo. Y además lo importante ahora es que él se sienta allí, cómodo y confiado, pero... Pero me da miedo que tenga un ataque allí, que se vea solo. Imagínate. Claudia, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Hola. Si interrumpo, pudo volver en otro momento. No, yo estaba a punto de marcharme. Me ha dicho Claudia que te vas a Milán. Sí, siempre he querido salir a una revista médica y como... Es muy difícil publicar, le preferido hacerlo como conejillo de indias. Si no te veo antes de que te marches, te deseo mucha suerte y toda la fuerza del mundo. Muchísimas gracias. Que os vaya muy bien por aquí. Gracias. Que no, no puedo. ¿Qué te pasa? Es que es indignante. O sea, me parece genial que no me quieran entender, de verdad, muy bien. Pero es una falta de respeto que me venga una detrás de otra a decirme, Pati, ten cuidado, Pati, esto está haciéndolo mal, Pati, te vas a equivocar. Pero bueno, es que ¿quién les ha pedido opinión? No les guardes rencor. Ellos llevan un modelo de vida mediocre. Van en el mundo con una miopía espiritual que les impide crecer. Son como esclavos. No conocen nada más que su esclavitud. Y no es que quieran librarse. Es que no quieren que nadie lo intente. Exacto. Son personas que no conciben su vida fuera de su cotidario. Ya, pero yo pensaba que mi madre, pues iba a ser más comprensiva, se iba a alegrar algo más por mí, pero... No. No, me ha cerrado la puerta en toda la cara. ¿Tú crees? No sé, Peli, como me lo has contado, es una que te ha sido sin esperar la respuesta. Vamos a ver, Yao, que me ha dicho que esto es una estafa, que me estáis tomando el pelo. O sea... Pati, tú ahora tienes la capacidad de iluminar. Tienes luz interior. Puedes abrirle los ojos. Si tu madre quiere darte lo mejor, tú tienes que hacerle entender que lo correcto es darte el dinero. Que no, que de verdad, que lo he intentado. O sea, de todas las maneras posibles, lo he intentado y no hay forma. Lo siento, ¿eh? De verdad, pero no puedo. No sé, Pati. Me decepcionas. Yo pensé que tu compromiso con esta comunidad era más férreo. ¿Vas a rendirte así la primera de cambio? No, Yago, no me estoy rindiendo. Estoy siendo realista. ¿De verdad tú crees que mi madre me va a dar dinero para algo que ella piensa que es una estafa? Lo que yo creo es que el valor de ese dinero no es tanto material, sino espiritual. No te entiendo. Vamos a ver, Pati. Si yo te pregunto cómo suena una palmada dada con una sola mano, no te estoy haciendo una adivinanza. Lo importante no es la respuesta, sino es la reflexión que abre la pregunta. Ya. O sea, que tengo que insistirle, ya no por conseguir el dinero, sino como ejercicio. Exacto. Es un desafío. Es un ejercicio espiritual. Pati, no puedes renunciar a una tarea solo porque te parezca difícil. Incluso absurda. Yago, tenemos que hablar. Candela, no ves que estoy reunido. No pasa nada, voy a ir un momentito al baño, ¿vale? Parece que siempre estás ocupado, ¿no? Te he enviado como 20 mensajes y no hay manera de hablar contigo. Candela, estábamos en medio de una meditación. Vienes aquí, estás disipando la... No me cuentes historias, ya sabes a lo que he venido. Baja la voz. Te recuerdo que este es un lugar de armonía y de meditación. Y yo te recuerdo que me debes 3.000 euros y necesito que me los devuelvas. Este no es lugar ni momento de hablar de esto. Ese dinero era de mis padres y lo necesitan. Vamos a ver, ese dinero fue una donación que tú hiciste voluntaria a una comunidad. No tienes por qué venir a... Mi padre está muy enfermo y no puede trabajar. ¿Quieres calmar y bajar la voz? Te buscaremos una solución. Vamos a ver, ¿por qué no vienes mañana aquí a una sesión? Tratamos de trabajar tu equilibrio emocional. ¿Me lo estás diciendo en serio? Que no, Yago, que no. Que a mí ya no me engañas más con tus rollos de que tengo luz interior y de que soy tu alumna favorita. ¿Quieres bajar la voz? Y a esa chica también le has dicho lo mismo, ¿no? Mira, eres una desagradecida, Candela. Después de todo lo que yo he hecho por ti. No te guardo rencor. Si algún día decides volver a la sienda del conocimiento, estoy aquí para ser tu guía. Ahora te voy a pedir que te calles y que te largas de aquí y respetes este lugar. Porque aquí vienen personas con creencias mucho más firmes que las tuyas que vienen a meditar y no ver cómo alguien se regocija en su energía negativa. Ahora vete. Fuera. Ahí tienes un ejemplo de lo que pasa cuando se acceden las presiones externas. Candela no ha podido soportar el juicio de los que le rodean. Ni de sus mal llamados amigos. Ha decidido renunciar a la senda del conocimiento porque... La opinión de unos mediocres. Te ayudará la meditación. Tienes que estar alerta, Paty. Tus convicciones ahora son firmes, pero es difícil superar el juicio de los que te rodean. Tú has nacido como una esclava, al igual que todos. Ahora estás en el camino del conocimiento. Pero puede que algún día sientas la tentación de darte media vuelta. Tienes que estar alerta. Antonio, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Me ha llamado el doctor Salazar. ¿Qué ha pasado? ¿No habrán cancelado el tratamiento? No, todo lo contrario. Quieren empezar mañana por la mañana, primera hora. He mirado los vuelos. Tengo uno por la noche para Milán. Esta noche, pero... Dios mío, Antonio, eso es muy pronto. Ha llegado la hora de la verdad, cariño. ¿Tienes miedo? La cardiopatía isquémica es la que tiene que tener miedo. Me la voy a cargar. No, ayer sí me gusta. ¿De verdad que no quieres que vaya contigo, aunque sea un par de semanas? No, ya lo hemos hablado. ¿Está bien así? Tengo la intuición de que va a ir todo bien. Claro que sí. Todo va a ir bien porque tú puedes con eso y con todo lo que se te ponga por delante. ¿Me oyes? Mirel, te estaba buscando. ¿Necesitas algo? Vamos a tomar un café. ¿Qué traes ahí? Las diligencias del robo de cubre. Acabo de verlas encima de mi mesa. ¿Pero están mal redactadas? No, no, no. Al contrario, están muy bien. Buen trabajo. Gracias. Oye, quería decirte otra cosa. Estás llevando muy bien las prácticas. Escuchas todo lo que se te dice y sigues las instrucciones al pie de la letra. Bueno, hasta que meto el pie en una zanja y me tuerzo el tobillo como un idiota. Deja de machacarte con eso. Le podría haber ocurrido a cualquiera. Además, lo importante es que hemos resuelto el caso y Miralles y Ramón están muy contentos. Y también han llamado de jefatura para felicitarnos. Y por cierto, Miralles está nombrado. ¿A mí? ¿En serio? Sí, por supuesto. Aquí se reconocen los méritos a todo el mundo igual que se señalan los fallos cuando hay. Perdón, lo tenía que haber puesto en silencio. Y mi madre otra vez. ¿Te importa que hable con ella? Buenos días. Sí, soy la inspectora Ocaña. Supongo que su hijo le habrá hablado de mí. No, no, no. Está perfectamente. De hecho, lo tengo aquí a mi lado. Pues no, no se ha metido en ningún lío. La verdad es que quería decirle que va camino de convertirse en un gran policía. Así que puede estar muy orgullosa. Hoy jefatura le ha felicitado por un caso que ha ayudado a resolver. No, no creo que le den una medalla por eso. Pero seguro que algún día recibe una. Muy bien. Le paso con él. Buenos días. Hasta luego. Hola, mamá. Ya, ya. Imagino que estarás muy contenta. No, escucha. Escucha que te tengo que colgar. Lo sé. Lo sé. Es muy simpática pero es mi jefa también. Mamá. Mamá, estoy de servicio y no nos pagan por hablar con nuestras madres por teléfono. ¿Vale? Mamá. Mamá, te cuelgo. Hablamos luego. Vale. Un beso. Un beso. Adiós. Gracias por decirle eso. No te imaginas lo que significa para ella una cosa así. Ahora mismo se lo está contando a toda Requena. Sí, la verdad es que parecía encantada. Por cierto, tengo que confesarte una cosa. El otro día cuando me preguntaste por qué quería ser policía, no te dije la verdad. Te dije lo que pensaba que esperabas oír de mí. La verdad es que diste una respuesta de Manuel. Pues la realidad es muy distinta. Te lo puedo contar ahora. Claro, si quieres. Yo de niño era el típico chico tímido y callado. Que no es que ahora sea el más extrovertido del mundo pero en aquella época pues era peor. Y en el colegio se cachondeaban de mí y me llamaban el mudo. ¿Te hacían bullying? Al principio lo llevaba más o menos bien pero un año me pusieron a un repetidor en clase. Roberto se llamaba. Era más mayor que yo y me sacaba una cabeza y ese sí que me hacía la vida imposible. ¿Y qué ocurrió? De todo. Aparte de los golpes me humillaba delante de los otros chicos y me ponía en ridículo delante de la chica que me gustaba. Así que empecé a tener pánico para ir al colegio y a encerrarme en mí hasta el punto de no querer salir de casa. ¿Qué edad tenías? Doce. Era horrible. Y lo peor es que nadie hacía nada al respecto. Todo el mundo decía que eran cosas de chicos. Pero un día vino un policía de clase a darnos una charla sobre el bullying y el maltrato y esa charla cambió mi vida por completo. Claro. Le puso nombre a lo que te estaba pasando. Sí. Ahí me di cuenta de que no estaba solo. De que había personas que podían ayudarme. Y decidí que yo de mayor quería ser una de esas personas. No hizo que desapareciese Roberto pero me ayudó a seguir adelante. Siento mucho que tuvieras que vivir algo así. Y gracias por contármelo. No. Gracias a ti. Por ayudarme a cumplir el sueño de ser policía. Ya no es un sueño Miguel. Venga, vamos a currar. Dame agua. Tote, por favor. Entiendo cómo te sientes. Me pasé mucho contigo. No tenía ningún motivo para despedirte ni para hablarte como te hablé. Pero es que cuando intentaste besarme me pilló totalmente fuera de juego. ¿A qué vienes ahora? Me hizo recordar una serie de cosas. Ya sabes, todo lo que me pasó en la perda. Y bueno, no sé que reaccione mal. Lo siento. Reaccione mal, dice. Me llamaste viejo, alcohólico y chifrado. Y no fue en el momento del beso, ¿no? Tuviste toda la noche para pensarlo. Y eso no es reaccionar mal. Eso es ser un cabrón con pinta. Déjame compensártelo. Mira, véalo. No más, cállate. Se me cruzaron los cables, ¿vale? Todo lo que me pasó en la cárcel me dejó un poco tocado. Te pido perdón. Te estoy diciendo que te calles. Solo quiero que sepas que te sigo apreciando. Me salvaste la vida en la cárcel. Y ahora me arrepiento. Y si lo que intentes que te la vuelva a salvar, ni te molestes. No, más bien soy yo el que te la va a salvar a ti. Piénsalo bien. Sofía nunca te quiso aquí. He sido yo el que te ha defendido delante de ella todo el tiempo. Cuando Cholo Trejo te quiso quitar de en medio, a ella le pareció bien. Eso te está utilizando para que le ayudes a deshacerse de mí. ¿Qué crees que va a pasar después? ¿Que te nombrará su segundo? No. Buscará otro matón para que se libre de ti. O te cargará el muerto y acabarás de nuevo en la cárcel. ¿Quieres volver a la trena? Escucha. Ese dinero da de sobra para mantenernos los dos. ¿Qué digo? Mantenernos para vivir de puta madre, tío. Me sueltas, nos largamos y esa arpía no nos vuelve a ver el pelo. Te estoy diciendo que te calles. Que no te quiero oír. La próxima vez que abra la boca es para decirme las contraseñas. ¿Qué está pasando aquí? Nada. Este. Se ha puesto nerviosito y he tenido que calmarlo. Pues voy a tomarte una copa para que te calmes tú también. ¿Seguro, Efa? ¿Se va a quedar sola con él? Yo soy mayorcito para arreglarme a sola. Márchate. No sé qué pasa hoy que llevo toda la mañana sirviendo tilas. ¿Estás bien? Sí, gracias. Oye, yo no quiero meterme donde no me llaman, pero si necesitas hablar con alguien o... No, estoy bien, gracias. ¿Cómo te atreves a presentarte así y montar la que has montado? Me has asustado. Sí, pues ya puedes ir a olvidarte de ese dinero, ¿me escuchas? Ni hablar. Tú sabes la cantidad de energía y esfuerzo que he invertido en tu formación. Tú tienes un compromiso conmigo y no puedes abandonar la comunidad así como así. Claro que sí. Yo soy libre de hacer lo que quiera y no pienso volver a tu maldita sala de meditación en la vida. Muy bien, pues en ese caso tienes que pagar una multa y son 3.000 euros. ¿Qué? ¿Eres tú el que me debe a mí 3.000 euros? ¿De qué hablas? Si quieres dejar la comunidad sin permiso tienes que pagar una multa. Y si no me habré obligado a hablar con el resto de discípulos. ¿Hablar de qué? Bueno, pues les diré que nos has traicionado. Les diré que quieres destruir la comunidad. Y te aseguro que no les va a gustar. Van a ir a por ti y te van a hacer la vida imposible. No, no puedes hacerme eso. Ya sabes que sí. ¿Tú sí hiciste a Fernando cuando nos traicionó? ¿O es que no te acuerdas de Fernando? Aquí tienes dos opciones. O sigues el camino o pagas la multa. Tú decides. Hola, ¿podemos hablar? Yo tengo que irme. Espera, es que tengo una amiga que está pasando por lo mismo que tú. Ella es alumna de Diego Narbona. ¿Conoces a Diego? Sí. Mi amiga Pati está en su centro. Necesita ayuda. Sé quién es. Ahora es su favorita. ¿Podemos hablar, por favor? No sé cómo ayudarle a salir de ahí. Sí. ¿Te acuerdas de la primavera romana de la señora Stone? Tú decías que yo no era tan mayor como la protagonista. Pero la situación es la misma. Mujer rica, pero muy sola. Que cae en brazos de un jígolo sin escrúpulos. Y no es solo por ver sexo, ¿sabes? Eso sería simplificarlo todo mucho. Es... Como una fascinación. Casi diría yo que brujería. Eso es lo que nos haces a todas. Nos embrujas. A mí no me han faltado hombres atractivos. Pero tú tienes algo. Es tu cara. Tienes la mirada de un hombre, pero la piel de un niño. Y eso es fascinante. Nos desarma a todas. Nos has conquistado antes de que abrieras la boca. A Nerea. A Alicia. Y a mí. No sé qué viene todo esto, Sofía. No, no es la primavera romana de la señora Stone. Es el retrato de Dorian Gray. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Claro que sí. Tú eres un hombre muy inteligente. Un gran amante de la literatura, ¿no? ¿A dónde quieres llegar? Tu belleza y tu juventud son tus armas. Si las pierdes, no tendrás nada. ¿Qué es eso? Ácido. No te preocupes que no te va a matar. Solo te rociaré un poco para acabar con el embrujo. No te miento, te va a doler. Sofía, por favor. Y se te ocurra. Solo un poco. Lo justo para desfigurarte y que cada vez que te mires al espejo te quieras morir. Te lo suplico, Sofía. No lo hagas. Vas a volver a engañar a ninguna mujer. Nadie más va a querer estar contigo. Yo te daré las contraseñas, ¿vale? Me aparta eso de mi cara. No lo hagas. No lo hagas. Me aparta eso de mi cara. No lo hagas. No lo hagas.